Oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel. Los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Yahvé y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Porque de la Santa Ciudad se nombran y en el Dios de Israel confían. Su nombre es Yahvé de los ejércitos. Lo que pasó, ya antes lo dije y de mi boca salió. Lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. Te lo dije ya hace tiempo, antes de que sucediera te lo advertí. Para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Lo oíste y lo viste todo. ¿Y no lo anunciaréis vosotros? Ahora pues, te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Ahora han sido creadas, no en días pasados ni antes de este día lo habías oído, para que no digas, he aquí que yo lo sabía. Sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto, te llamé rebelde desde el vientre. Por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré, para no destruirte. He aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré. Para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Juntaos todos vosotros y oíd, ¿quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Yahvé amó ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre los caldeos. Yo, yo hablé, y le llamé, y le traje, por tanto será prosperado su camino. Acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Yahvé el Señor y su espíritu. Así ha dicho Yahvé, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Yahvé, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras entendido a mis mandamientos. Fueras entonces tu paz como un río, y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena de tu descendencia, y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Salí de Babilonia, huid entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría. Publicadlo, llevarlo hasta lo postrero de la tierra. Decid, redimió Yahvé a Jacob, su siervo. No tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos. Les hizo brotar aguas de la piedra. Abrió la peña y corrieron las aguas. No hay paz para los malvados, dijo Yahvé. Anteriormente, en el capítulo 47, que no hemos visto, pero también en los anteriores, ya se han anunciado varios acontecimientos que iban a ocurrir en la zona, en todo aquel territorio, pero que iban a afectar a Israel. Se había anunciado que serían llevados en exilio a Babilonia, que después de un tiempo se levantaría alguien de otro lugar, sirio-persa, Ciro, el emperador, que también conquistaría a Babilonia. Y mientras estaba el pueblo de Israel en el exilio, después podrían volver a la tierra prometida a través de esta liberación por un rey pagano. Y nos ha dicho cómo Babilonia se levantaba y Babilonia caía y Ciro venidría después y Ciro también más adelante, o el imperio que Ciro había establecido, volvería a caer. Es decir, son acontecimientos que se van repitiendo, se van señalando en el libro de Isaías, al menos en estos capítulos. Ahora, en el capítulo 48 va a haber un giro que ya vamos a ir viendo en el resto de los capítulos porque nos va a hablar más directamente de esperanza, liberación del Mesías también. Bien, yo he dividido el pasaje, el capítulo, en varias partes y la primera es que yo quisiera que viéramos la apariencia, que en particular lo podemos ver en el versículo primero, la apariencia que tiene Israel, la imagen que Israel tiene de sí misma y que los demás también podrían ver sobre ellos. ¿Qué es lo que podemos ver? Aquí nos tomamos medio minuto, vosotros miráis la primera parte del versículo 1. Bien, se las daban de qué? Bien, los privilegios que tiene Israel, ¿no? El hecho de tener el nombre del Señor con ellos, somos de Él, pertenecemos, tenemos este privilegio. ¿Qué más? No es verdad ni justicia. Bueno, te ha saltado algo, sí, pero antes había algo más. Los que juran en el nombre de Yahvé. Los que juran. Si recordáis en algunos pasajes del Antiguo Testamento de Deuteronomios, dice nuestro Señor, no juréis... No, a ver. No juréis... No juréis el nombre del Señor en vano, ¿no? Que tendremos que jurar según el nombre de Dios. Pero el privilegio que nosotros tendríamos de poder buscar bendición y poder prometer y la acción estando en el nombre de Dios, jurar en el nombre del Señor. Y después, en tercer lugar, de lo que ya nos ha estado diciendo Pedro, hacer memoria. Se podrían gozar en su propia historia y en los grandes hechos, que si podéis ver en los dos últimos versículos, o en el penúltimo versículo, nos habla de alguna manera de la historia de Israel en el desierto, cómo tenían que cruzar y no les faltó agua y de la roca misma manaba el agua en medio del desierto. Ellos podrían hacer memoria de esto. Así que Israel tendría al menos estos tres privilegios que les hacían tener una confianza, una seguridad. Tenemos el nombre de Dios con nosotros, tenemos la ley, las promesas con nosotros, tenemos una memoria, tenemos una historia. Somos el pueblo de Dios. Y estaban gozosos y contentos. Y quizá incluso privilegios que ellos pudieran tener, que de alguna manera nosotros como iglesia también hoy podemos tener. Somos los creyentes, somos los cristianos, somos el pueblo de Dios. Y cantamos por ahí una canción llena de orgullo, llena de gozo, ¿no? De ser el pueblo de Dios. Tenemos la Escritura. Y podemos decir que en medio de todos esos caminos que se pierden, toda esa confusión de sectas y religiones y grupos, etcétera, nosotros tenemos la palabra del Señor. Y tenemos la certeza de sus promesas. Podemos hacer y tener confianza. ¿Y qué más? Tenemos una historia. Historia que ayer recordábamos, ya antes de ayer, ¿no? En el Día de la Reforma. De cómo el Señor ha ido bendiciendo a lo largo de los tiempos. Podemos hacer memoria de las cosas que Dios ha hecho. Seguro que si rebuscamos nos acordamos siempre. Cómo el Señor actuó en cierto lugar del mundo. Cómo ha bendecido, cómo se introdujo el Evangelio. Estamos contando a los niños con Kare y la India. Y los sabiamientos que hubo en la antigüedad, en Inglaterra. Y cómo el Señor está haciendo y ha hecho cosas en otros lugares. Privilegios. Bendiciones. Muchas bendiciones que podemos nosotros nombrar. Ahora bien, este primer punto que es verdad, que lo tienen, que lo pueden recordar, es mera apariencia. ¿Por qué lo decimos? Más no en verdad ni en justicia. Más no en verdad ni en justicia. La realidad que estaba presentando Israel es otra. Sí, ellos podrían venir y además Pablo nos lo va a recordar cuando escriba, ¿no? En los romanos, por ejemplo, la Carta de los Romanos, en otros lugares. Cómo siempre acudían a esos privilegios. Tenemos la ley, tenemos el templo, tenemos la historia, la tradición, las bendiciones. Tenemos grandes cosas que nos hacen ser el pueblo de Dios. Ya, pero Dios no mira la apariencia. Dios no mira la imagen externa. Sino que va al interior de las personas. Lo mismo que hace con el pueblo de Israel, lo hace con nosotros. Ah, es que yo soy hijo de cristianos. Es que mi iglesia ha estado... Es mi primera iglesia bautista de tal ciudad. Ya, pero el Señor no mira la apariencia, lo externo. Sino que mira el corazón. Y de pronto descubrimos que... Sí, por fuera mucho, pero por dentro no es ni en verdad ni en justicia. En verdad nos puede implicar, ¿qué? Verdad, veracidad, sinceridad... Hipocresía, falsedad... Lo tenían todo en los labios, pero no lo tenían en corazón. No había sinceridad. Lo encontramos en el pueblo de Israel. Estamos hablando de hace 700 años, aquí. Lo encontramos... O 700, no. Lo voy a decir de 700. 2.700 años. 2.700 años. Pero lo seguimos encontrando aquí. ¿Quién de nosotros no se ha levantado en algún momento y ha dicho... Soy esto, aquello, tengo la Biblia, yo me convertí, soy hijo de tal, he venido tantas veces a las reuniones... Ya, ya, pero... ¿Y tu corazón? ¿Cómo está el corazón? ¿Y el corazón de la iglesia? ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo somos el pueblo de Dios? ¿Somos el pueblo de Dios por lo que tenemos externo? ¿O somos el pueblo de Dios por la convicción interna? ¿Es hipócritamente que nosotros decimos otras cosas? ¿O es en sinceridad y en verdad, como nos dice aquí? Y, además, nos dice, este versículo 1, en justicia. No en verdad ni en justicia. Es decir, en obras. A ver, esto se tiene que manifestar. No solamente de boquilla. Sino en las obras de justicia y en la actitud que tenéis con respecto a todas las cosas. Lo hemos citado varias veces. Por las obras sabrán que sois mis discípulos. Porque la fe sin obras, dice también Santiago, ¿qué? Es muerta. Es muerta. Es verdad. Venga, como evangélicos tendremos que repetir muchas veces. Las obras no salvan, ¿vale? Si es verdad. Eso lo mantendremos siempre. Y lo vamos a defender con uñas y dientes. Que la salvación no es por obras, es por fe. Ya. Bien. Pero si tu fe no tiene obras, es una fe falsa. Es mera hipocresía. ¿De acuerdo? Y por tanto, podemos estar acudiendo a esas bendiciones que hemos recibido a lo largo de la historia. Pero lo tenemos que manifestar en justicia. Y el pueblo de Israel, en el tiempo de Isaías, no lo estaba haciendo. Versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Duros, como el hierro y como el bronce. Fríos, como el mármol, diríamos hoy. En su corazón y en su mente. El yugo, ya sabéis, ¿no? Era lo que se le ponía al animal, a los bueyes en particular, para que pudieran tirar de los carros y del arado y pudiera ser dominado más fácilmente. El yugo unía a los dos animales para que pudieran ser guiados. Dice, sois duros en vuestra cerviz. Os resistís a todo lo que la Escritura o la Palabra o Dios pueda decir. Sí, tenéis una facilidad para hablar, para manifestar, pero en realidad hay terquedad en vuestra cerviz, terquedad en vuestro corazón. Duros en nuestro corazón, a todo lo que pueda decir. Rebeldes, intratables, dice alguna otra versión. No podéis ser tratados. No puedo acercarme a vosotros y traer la Palabra y que vosotras la aceptéis fácilmente. El pueblo de Israel, recordáis en el desierto cuántas veces tenía que venir Moisés y cuántas veces el Señor se enfurecía por la terquedad del corazón de Israel que quería volver otra vez a Egipto porque se acordaba de sus ollas de verduras o de hortalizas. Duros de corazón. Y hoy también nosotros podemos caer en esa misma actitud, ¿no? De tener esa cerviz dura, esos corazones como el mármol o como el bronce. Y el versículo 5. Que nos recuerda que también lo hemos señalado en el capítulo 46 y en otros anteriores. La idolatría. Sea idolatría del Dios verdadero, sea idolatría de los dioses falsos. Idolatría no solamente es cuando hacemos imagen de dioses que no existen, también es cuando hacemos imagen del Dios que existe y nos inclinamos a ella. Y pensamos que porque tenemos esta imagen de nuestro Dios o esta imagen de nuestro patrón, no sé de qué otra cosa, esta imagen nos responde y nos oye. Y vamos con fervor y con devoción y la besamos y la tocamos y la acariciamos pensando que eso nos va a traer bendiciones. Pero esto no es una realidad. La imagen no hace nada. No tiene poder. Yo he hecho las cosas y digo las cosas para que, dice el Señor, no penséis que vuestro ídolo, vuestra idolatría, vuestra falsa religión ha producido esto. Hoy también, en nuestras circunstancias, aún llamándonos pueblo de Dios, podemos tener nuestros propios ídolos, nuestra idolatría. Y versículo 8. Versículo 8, versículo de la segunda parte, ¿qué dice? Fíjate, el Señor dice, no ha hecho ciertas cosas y no ha obrado, no ha hablado en cierto momento porque sabía cómo eras. Incluso desde el vientre, desde que yo te llamé, yo te engendré, yo te traje, dice, yo sabía cómo eras, Israel. ¿Y cómo eras? ¿Cuál es la realidad del pueblo de Israel? Sino que es rebelde y desobediente, nos dice. Desleal, desobediencia, rebeldía. Ay, dice un poco más adelante, si hubieras, 18, 19, si hubieras atendido, si hubieras escuchado, si hubieras obedecido, entonces no te habría faltado, no habría venido todo lo que ahora yo estoy anunciando. Pero porque yo sabía desde el principio que eras rebelde y duras de corazón, duras como el bronce o como el hierro. Por tanto, pensar por un momento la realidad que se está planteando en ese momento, en ese tiempo. Israel tiene una imagen, tiene una imagen de ser espiritual, de ser el pueblo de Dios, de estar protegido, de estar confiado. Las ventajas de ser el pueblo escogido de Dios, pero en realidad, la realidad es muy distinta. Nos dice en ese versículo 1 y versículos 4, 5, 8. No es en la sinceridad de su corazón, no es con las obras que debería de haber, obras en sus vidas, siguen siendo duros, arrogantes, resisten a la palabra del Señor, son desleales, desobedientes, rebeldes, sabemos lo que es un hijo rebelde, que les dices una y otra y otra y otra vez, y sigue con la terquedad, esto era el pueblo de Dios. La pregunta nuestra sería, ¿nosotros cómo somos de cristianos? ¿Somos cristianos de la apariencia externa, que seguramente damos una imagen muy adecuada, muy digna? ¿O somos creyentes, somos el pueblo de Dios en el corazón? ¿Hay apariencia o hay sinceridad en lo que decimos y en lo que creemos y en cómo vivimos? ¿Lo que buscamos es aparentar algo a los ojos de los demás, incluso tontamente queriendo engañar a Dios mismo, o miramos la realidad de nuestro corazón y si vemos algo inadecuado lo ponemos remedio? El pecado que trajo el desastre a Israel quizá pueda ser el pecado que nos traiga desastre también a nosotros. A todo esto, entonces vamos a la tercera parte del pasaje y buscamos cómo Dios responde, cómo reacciona ante esa imagen, esa pantalla falsa y la realidad que hay en el corazón de ellos. Y volvemos al versículo 3. Lo que pasó, ya antes lo dije y de mi boca salió. Lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Y el versículo 6. Lo oíste y lo viste todo y no lo anunciaréis vosotros. Ahora pues, te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Lo que el Señor Jesús les está diciendo al pueblo de Israel en ese momento es hubo cosas que ya han ocurrido que yo las dije en su tiempo y que tú has visto que han ocurrido. Y nos podemos remontar, por ejemplo, a la liberación del pueblo de Israel, de Egipto, como el Señor lo había anunciado y la liberación vino en cierto momento después de doscientos y tantos años que estuvieron en Egipto, vino la liberación. Y se puede ver cómo se anunció la caída de Israel, la parte del norte de Israel, si siguen en esta desobediencia, serán destruidas e Israel, la parte norte, fue destruida. Y se anunció que al pueblo de Israel también le vendrían desastres y seguían en su terquedad y aquellos desastres ocurrieron. Y podemos ver cómo vinieron emperios y tomaron dominio de Israel, incluso en tiempos de Isaías rodearon Jerusalén. Yo lo dije, versículo 3, y pasó. ¿No tendríais que haber anunciado estas cosas y tenarlas en cuenta? Ahora yo vengo, dice el Señor, y anuncio cosas nuevas. Es decir, anuncio que Babilonia vendrá, Babilonia os tomará, os llevará al exilio, pero Babilonia caerá y se levantará alguien, el rey Ciro, que vendrá y traerá liberación. Lo estoy diciendo antes de que ocurra. ¿Cómo es que no reaccionáis? ¿Cómo es que no hay reacción en el pueblo de Israel? Versículo 3, ya lo dije y ocurrió. Y ahora estoy diciendo cosas nuevas y van a ocurrir. ¿Por qué no reaccionáis? ¿Por qué el pueblo de Dios no viene al arrepentimiento masivo como el pueblo de Israel y diciendo, vamos a ver, si el Señor antes hace unas cuantas generaciones dijo estas cosas y ocurrieron, si está diciendo estas otras cosas también van a ocurrir. Y aún así, el pueblo de Israel no reacciona. Pero yo lo he dicho, dice el Señor y lo repite varias veces en este capítulo y en otros. Yo lo he dicho, os lo he anunciado, os lo he avisado, lo vais a ver con vuestros propios ojos. Cuando nosotros, vosotros, os acercáis a las Escrituras, ¿no veis algo parecido? Que el Señor dijo profecías, que esto y esto y esto ocurrirían. Ya habéis visto que ha ocurrido. Podéis ver a multitud de acontecimientos que fueron anunciados y han ocurrido. Y el Señor viene y anuncia cosas nuevas. El Señor Jesús vendrá en poder y gloria, juzgará a todos los hombres y después de la muerte el juicio. Estas cosas están anunciadas. ¿Por qué no las creéis? ¿Por qué no reaccionáis? ¿Por qué no reaccionamos ante esas promesas? ¿No? Ya hablé y ocurrieron. Ahora sigo hablando y van a ocurrir. Fijaros cuán terco es el corazón del ser humano. Cuán duro es su servicio. ¿Qué más? ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? ¿Qué es lo que va a actuar? Claro, ¿cómo va a actuar? Dice. Va a diferir, dice su justicia y su ira. La va a frenar. ¿Cómo el Señor va a actuar delante del pueblo de Israel en la lentitud a la hora de aplicar estas cosas? Dando tiempo al pueblo de Israel para frenar todo lo que él va a hacer y cómo va a actuar. lento para la ira dice nuestro Señor. La ira es firme. La ira del Señor se va a manifestar. Es firme. No se va a olvidar. No se va a perder. Va a venir. Pero ¿cómo el Señor va a actuar de manera lenta y cómo va a separar su ira? La va a apartar de nosotros. Fijaros en el versículo 9. Por amor de mi nombre diferiré mi ira y para la alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado y no como a plata te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. El Señor va a quitar la ira sobre el pueblo de Israel. No lo va a destruir como debiera de destruirlo. ¿Y esto por qué? Por amor. ¿Por amor? A él mismo. Podría haber dicho no, Israel te amo mucho. Amo a Israel. Y por amor a Israel voy a hacer estas cosas. Voy a apartar mi ira. Y por tanto el castigo sí será pero el castigo también se apartará. Y esto es verdad porque en muchas lugares de la Escritura dice que el Señor ama a su pueblo en el pasado y lo ama en el presente. Pero el versículo 9 y el versículo 11 no dice que va a hacer estas cosas por amor a ellos sino que lo va a hacer por amor a sí mismo. Amor hacia su nombre. ¿Qué significa amor hacia su nombre? ¿Qué significa el nombre de Dios? ¿Qué nos trae? Cuando le ponemos el nombre a Dios ¿de qué estamos hablando? De su esencia. ¿Qué más? Esencia. Justicia. Sus atributos. Dios con nosotros también, ¿no? El Señor está viviendo. Sí, pero el nombre tiene el significado de definir lo que es Dios en esencia naturaleza y de sus obras. ¿Cómo es Dios en su majestad y su hermosura? Donde Dios pone su nombre dice la palabra de Dios Él pone su gloria y su majestad y su honra. Imaginando que algunos de nosotros somos grandes artistas y cuando hacemos una gran obra ponemos el nombre y a veces el nombre del artista es más importante que el cuadro mismo. Podéis encontrar un rayajo en una pared ¿no? en un cuadro pero si pone Picasso e identifican que este es el verdadero Picasso no importa si es un rayajo negro es de Picasso y el nombre vale mucho ahora Picasso no va a poner su nombre en cualquier cosa va a poner su nombre que le glorifique que le ensalce y que le reconozcan como el gran artista que es es aquí Dios de la misma manera Dios pone su nombre dice yo voy a hacer las cosas voy a definir mi ira os voy a frenar aun cuando vosotros merecéis justicia os estoy hablando para que sepáis por qué van a ocurrir las cosas y estéis advertidos por amor a mi nombre a mi propia majestad a mi propia gloria a sus atributos a la manera como él ejerce y como él actúa entonces yo os animo a que vosotros vayáis y estudiéis la historia de Israel de estos acontecimientos de los que estamos hablando de cómo vendría después Ciro leer por ejemplo en Jeremías leer en Daniel en lo que ocurre en la vida de Daniel y en los imperios que aparecen y desaparecen en su época que estudiéis aquellos acontecimientos y podréis ver que Dios está actuando como Dios obraba como Dios protege a su pueblo podemos ver incluso libros que no son bíblicos que no están en las escrituras que también nos hablan de aquellos acontecimientos del pueblo de Israel y podréis ver que Dios actúa por amor a sí mismo Moisés en cierto momento dice cuando uno de esos momentos de rebeldía del pueblo de Israel Dios dice déjame destruirlo déjame quitar este pueblo que te voy a dar un pueblo mejor le dice Dios a Moisés y Moisés dice no, no lo destruyas porque ¿qué van a decir las naciones a nuestro alrededor? ¿que nos ha sacado de Egipto para dejarnos morir en el desierto? es el honor del Señor Dios obra salvando pecadores Dios obra frenando su ira definiendo apartando su ira lo hace por amor a su propio nombre y a su propia gloria y majestad en el capítulo 42 de Isaías dice versículo 1 he aquí mi siervo yo le sostendré mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento he puesto sobre él mi espíritu él traerá justicia a las naciones en quien mi alma tiene contentamiento y recordáis en el evangelio evangelio de Mateo por ejemplo que nos lo dice Lucas varias veces la voz del Señor que se escucha desde el cielo dice he aquí mi hijo en el cual yo estoy contento estoy gozoso constantemente nos va a decir que Dios actúa y obra por amor a sí mismo por amor a su hijo a la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo lo podréis encontrar en muchas ocasiones como Dios se deleita no se deleita en nosotros ¿qué tenemos nosotros para que se deleite? lo dice desde la escritura pero Dios Dios no se deleita en nosotros en lo que somos pobres criaturas y somos lo más insignificante que es el pueblo de Israel es un escogido en medio de las más pequeñas insignificantes de las naciones ¿qué era Abraham sin un pastor? pero Dios dice yo he hecho todas estas cosas por amor a mi nombre para glorificar mi propia nombre para alabanza y honra suya dice versículo 9 versículo 11 para que su nombre no sea mancillado ¿qué significa eso de mancillar? manchado manchado que no sea pisado que no sea despreciado yo estoy haciendo todas estas cosas dice con respecto a Babilonia con el imperio persa con Ciro con llevaros al exilio traeros del exilio después de 70 años estoy haciendo estas cosas porque no quiero que mi nombre sea despreciado no quiero que mi nombre sea mancillado la liberación de Israel y la nuestra hoy es para su gloria el final objetivo que Dios tiene de proteger a su pueblo Israel y de protegernos a nosotros como iglesia el final objetivo que tú tienes que tú ves de tu propia salvación no es por ti mismo no porque tengas nada de valor no es porque dices que el cielo no va a ser lo mismo si fulanito no está no es por esa razón todo lo que el Señor hace y como el Señor obras es para gloria de su nombre para que a lo largo de toda la historia y de toda la eternidad se pueda decir yo lo hice Dios yo lo hice y lo hice para mi propia gloria Dios Dios en su naturaleza el deseo de alabar lo más hermoso y lo más grande y que es lo más hermoso y lo más grande que podamos imaginar él él mismo por tanto él va a hacer todas las cosas que hace y como obra en nuestra vida por amor a sí mismo tú no eres el fin tú eres el medio ¿vale? el fin no eres tú para ponerte en el centro de nada si eres tratado como eres tratado para bien o para mal si eres rescatado en medio de la inmundicia si eres puesto como parte del pueblo de Dios si es puesto en ti la semilla de la salvación si te es dada la eternidad y si te es puesto un lugar en el cielo no es porque tú eras lo más apreciado de todas las cosas lo más apreciado es Dios mismo y se quiere mostrar en su grandeza haciendo estas cosas ¿por qué hace Dios estas cosas? se pregunta Isaías se pregunta el pueblo de Israel ¿por qué Señor haces todo esto? ¿por qué nos has hablado? ¿por qué ha frenado tu ira? ¿por qué nos redime? ¿por qué nos salvas? ¿por qué tomas a Ciro? ¿por qué haces estas cosas que haces? por amor a mí por amor a mi nombre para que nadie lo mancille porque dice no quiero dar mi honra a otro no quiero que levantéis ningún ídolo ninguna imagen ninguna idea y digáis esto lo ha hecho esto no yo soy el que hace todas las cosas y no quiero que deis mi honra a otro la honra se la da a su hijo lo que implica que su hijo es el mismo pero lo que nos está diciendo aquí es a otro no ¿quién salva? yo soy Yahvé y fuera de mí no hay otro fuera de mí no hay quien salve y a otro no daré mi honra o mi gloria y lo repite varias veces y aquí lo está diciendo pueblo de israel os lo he avisado lo sigo diciendo las cosas que yo voy a hacer son nuevas a vuestros oídos antes nunca lo habéis escuchado mirad como yo actúo y yo actúo de esta manera para que sepáis que yo y solamente yo hago estas cosas porque yo soy el que tiene y merece toda la honra y toda la gloria la liberación de israel y la nuestra es para la gloria de su nombre y por tanto terminamos y miramos en el versículo 20 bueno en el 18 19 y 20 nos da esa esperanza si no hubiera sido la terquedad y el pecado de israel entonces las cosas hubieran sido de manera distinta o si hubiera dice atendido a mis mandamientos fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia pero las cosas vienen como vienen ahora les dice al pueblo de israel salid de babilonia huid de entre los caldeos dad nuevas de esto con voz de alegría publicadlo llevadlo hasta lo postrero de la tierra decir redimió ya ve a jacob su siervo el pueblo de israel todavía no había sido llevado pero va a ser llevado a babilonia jeremías lo podéis leer en varias veces jeremías dice el pueblo de israel tiene que estar setenta años va a estar setenta años en el exilio y después se levantará alguien que dice isaías que es tiro se levantará alguien del imperio sirio persa y os sacará del exilio después de estos setenta años y os volverá al pueblo de israel a la tierra de israel y que dice isaías anunciarlo ir y decir solo al mundo entero el pueblo de israel fracasó fracasó volvieron esdras y enemías recordáis en los libros volvieron a la tierra prometida durante un tiempo pero después otra vez la dureza del corazón y cuando el señor jesucristo vino a la tierra evangelio de juan dice su pueblo no la recibió por tanto las buenas nuevas que debería de estar anunciando de las grandes cosas que dios ha hecho no se vio por lo menos con la claridad y la contundencia que tendría que haberse hecho pero nosotros tenemos la oportunidad como como pueblo de dios ahora en este siglo 21 en este año 2014 ahora en este momento tenemos la oportunidad hemos visto y lo conocemos conocemos lo que es una vida religiosa vana y falsa de mera apariencia y como deberíamos de indagar en nuestro corazón si hay sinceridad en la manera en como actuamos sois pueblo de dios por lo que tenéis por fuera porque tenéis una biblia porque conocemos los signos porque venimos de familia cristiana o sois el pueblo de dios porque está en el corazón hay arrogancia hay dureza duro de servir duro de corazón o hay humildad hay rendición hay aceptación de la palabra del señor y si esto es así si hemos aprendido las lecciones si ahora estamos delante del señor id y anunciarlo lo que habéis visto lo que habéis oído lo que el señor dijo ya ha ocurrido porque todo esto ha ocurrido es historia si todo esto ha ocurrido las nuevas cosas que el señor anuncia las buenas nuevas que ahora podemos anunciar debemos ir y decirlo que se escuche desde el principio al final por todas las partes de la tierra las grandes cosas que dios ha hecho con su pueblo de israel o su pueblo de dios la iglesia hoy que él es el primero y él es el último y fuera de él no hay otro que él es el creador como dice el versículo 13 que es el liberador es el que redime nos dice el versículo 20 vayamos al mundo entero ahora como pueblo de dios y como iglesia no fracasemos otra vez como fracasó israel en el pasado buscar quitar la hipocresía de vuestras vidas la mera apariencia y buscar la sinceridad de corazón es decir una conversión sincera a la persona y a la obra del señor jesucristo y cuando esto lo tengáis no os calléis y anunciarlo al mundo entero las grandes cosas que le ha hecho que el señor obra por amor a los pecadores es verdad pero que el fin final es glorificar su propio nombre por toda la eternidad y que nosotros seamos instrumentos seamos ahora instrumentos para su gloria amén amén